No tiene nada que ver mi generación con la de ella, ni mi generación con la de mi hija. Eres de los años 60, de la movida, de las libertades, de la democracia, de los derechos. Es de un montón de cosas, que si las quise coger, las cogí o no las cogí, pero ahí estaban. Cosas que las de ahora no las tienen y las de anteriores tampoco. Yo es que creo que fuimos una generación privilegiada. No sé si es que la veo hoy así, pero es que, como ellas decían, aquí vas a misa, aquí vas al rosario, que es que yo soy, 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 soy. Bueno, bueno, el domingo qué, a misa, a misa sí, pero porque a las 12 de la mañana que no te partía nada. Y luego a la tarde podías ir al cine. Ojo, no estoy hablando de familias pudientes, Dios me libre. De familias humildes, 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 eh. Podías ir al cine, podías ir al baile, que no te cobraban por ir al baile. Y estabas con chicas, estabas con chicos. Y la generación, mira, quién quiso, pudo estudiar, pudo trabajar. Puedo dejar de trabajar o no voy a dejar de trabajar. Tengo este sueldo, me llevas donde me llega o no me llega. Puedo ir a la tarde a meter una sorda no sé a dónde. Oye, anda, ahora que se puede para poder trabajar. Una como yo, que se casó con un labrador, pero tenía en casa acuñados, padres. Las suegras. Juegros. Nos juntábamos los días, las fiestas a día, igual 15 personas a comer. Un montón de gente. Tú tenías que trabajar todos los días como una negra. ¿Y por los niños también? ¿Por poner la comida todos los niños? Casas y cazas. Sí. Tenía que ir a trabajar, si les quería comprar a mis crios zapatillas. Y en casa venían a comer 14 o 15 todos los días. Viejos, nietos, tiernos, todos. Hasta que dije hasta aquí, llegame, marcho. Pero chapó por ti, Manoli. Chapó por ti. Claro que sí. Estás siete años ahí. ¿Qué más? Hasta que dije, me marcho. Si quieres seguir, le dije a mi madre, ¿dónde sigues? Claro. Y si tú no te quedas con tus padres. Sí, claro. ¿Y cuántos hijos tenías ya? Con el cielo y la tierra, con tres hijos. A ver si esas mujeres son de romper, las gamete. Eso es empoderamiento a lo de mi macho, lo de mi macho es... Lo que pasa es que Manoli ha sido siempre un ejemplo, ¿sabes? Sí. Mira, yo me acuerdo cuando Manoli era cartera, estaba hablando con mi suegra, y yo, no sé, recién casada, y yo, madre mía, ¿qué dices estas mujeres? Y Manoli dijo en una ocasión, que no nos dé Dios todo lo que el cuerpo puede aguantar. Y la de veces que me acuerdo de Manoli, y eso que afortunadamente, o sea, lo que Dios me ha dado aguanta cualquier cuerpo, ¿eh? Pero, jo, me acuerdo perfectamente cómo le dijo a mi suegra, pues, vamos, ¿de qué? O sea, cómo, pues, eso, la sabiduría de la vida, ¿no? Es que Manoli ha sido siempre un referente a saber. O sea, fíjate tú, casada, con todos esos, con tres hijos, y que dices, yo me voy, si quieres me sigas. Es que Manoli, es que eso es. Para poner, oye, cuñadas y suegras, o sea, ¿eh? Y ahora no aguantemos ni aleja. Y la voz, tú sigue grabando. Tú sigue grabando. Manoli, residencia, bueno, al cubo, al... Pero hoy no tiene. Pero entonces, hubo una decisión muy fuerte. Que podía haber ido y no le sigue, pues tiene que volver. O no. O no, a robando bastantes chiquitas. Si no te llegas a ir Jerónimo, ¿qué hubieses hecho? Volver con las orejas gachas. Eso yo no me he planteado nunca, pero... Tú ya sabías que te ibas a ir. Pero yo creo que, no sé. Fue una decisión muy, muy valiente. Muy valiente de ella. Por parte de ella, ¿eh? Y además, marchaste con lo opuesto. Con lo opuesto. Ahí no había un suegro. No había nada. Me dieron cien pesetas. Bueno. Bueno. Porque la cosa que vinieron a casa los hermanos... Ya te digo, los fines de semana, la casa de mi suegra era un jubileo. Muchos hijos. Porque eran nueve hermanos y todos apuntaban a mí. Con las mujeres a comer. Y yo tenía que salir fuera a trabajar los domingos. Iba a lareso. Estuve también donde me meció también en la fonda. Pues para tener algo yo. Para tener algo yo. Para sus hijos. Para sus hijos. Yo puedo comprar a mis hijos unas papachillas. Claro. Claro. ¿Eh? Y cuando ya me iba a marchar, me dijeron que tenía que poner todas las cuentas. De cómo, a ver, como... Antes, antes de marcharme. Que por eso me marché. Que les tenía que dar al hermano mayor todos los gastos y lo que gastaba y lo que ganaba. Digo, ¿a qué les voy a dar yo a esos todos? Si estoy en casa con la escuela para ir. Pues callar. Pues no es que se enfrentaba entre esos hermanos. Fue entonces cuando dije, mira, te quedas tú con tus padres, pero yo... Pues que es que antes no había tampoco nada. Entonces... Sí, sí. Y cuando le has contado esta... A tus nietos. Son pequeños. Bueno, a tus hijos. Tienes hijas.